Primero y principal, saludar a todos los trabajadores, tanto del sindicato nuestro, de todos los sindicatos, por el primero de mayo, saludarlos, decirles que no pierdan la esperanza, que sigan apostando a reclamar por sus derechos, que nosotros venimos de una clase obrera que ha peleado toda su vida y que nunca vamos a bajar los brazos. Que si nos siguen apoyando, nosotros vamos a dar fe de que vamos a seguir peleando por los derechos que no nos vamos a entregar y que si tenemos que marchar o hacer lo que sea por defender tanto de nuestro gremio, de cualquier gremio con las mesas sindicales, cualquier trabajador lo vamos a hacer, tanto registrado o no registrado. Así que pedirle a la gente que no baje los brazos, que milite, que no desconfíe del sindicalismo, que no desconfíe de la política, porque si desconfiamos o le dejamos ese lugar libre, le agarran esos personajes, como hay muchos representantes gremiales o políticos, para hacer su negocio. Las personas de bien son mucho más que estos 4 o 5 impresentables que vienen a hacer negocio con la política o el sindicalismo. Así que nada más, solamente agradecerle y pedirle que sigan confiando en nosotros, que den esa pelea, que apoyen las próximas medidas, que no se callen, porque les guste o no les guste. Todos los representantes políticos son empleados nuestros. Al de más arriba o al de más abajo son empleados nuestros, les pagamos nosotros. Y ellos nos tienen que representar y velar por el bien de la sociedad, que hoy no lo están haciendo a la mayoría. No, como positivo, por ahí, decirle a la gente que nos siga apoyando. Es muy difícil dar un mensaje alentador en estos momentos. Darle un saludo a todos los trabajadores que hoy están, y los que no están, que en estos 3 años han quedado sin trabajo, es realmente algo muy feo. Y bueno, darle la esperanza, yo tengo la esperanza que en 6 meses va a haber elecciones de vuelta y va a volver un gobierno que tenga como prioridad a los trabajadores y nos vuelva a ese lugar que algún día tuvimos. Y bueno, que podamos, que el trabajador recupere la dignidad. Eso es lo más importante. Hoy el trabajador no se sienta así. Me gustaría eso, darle ese mensaje, que sigamos apoyando, que yo creo que en 6 meses la dignidad del trabajador va a volver como estaba antes.